¿Qué es la relación entre México y Cuba? Vamos por buen camino, que tenemos bases firmes establecidas entre nuestras naciones y que serán espacios en los que la relación entre México y Cuba podrá seguir fortaleciéndose. Nosotros hemos venido acá a celebrar justamente una sesión más del mecanismo de consulta política entre Cuba y México. Y también vamos a realizar, aprovechando mi estancia acá, una reunión más del grupo de trabajo migratorio de los dos países, que es otro mecanismo bilateral que nos permite abordar la manera de enfrentar los desafíos que los flujos migratorios entre ambos países nos presentan. Hay que enfrentar los desafíos juntos del cambio climático. En esto México ha tenido un papel muy importante a nivel internacional y Cuba también ha trabajado intensamente por mitigar los efectos del cambio climático y aportar su experiencia y gestión al resto de la comunidad caribeña y latinoamericana en la medida de sus posibilidades. No solo en el quehacer cotidiano en la medida de sus posibilidades, en el quehacer cotidiano en ambos países podemos transmitir nuestras propias experiencias y contribuir a mitigar los efectos de este fenómeno tan negativo para la vida. Bueno, México constituye hoy el segundo socio comercial de Cuba en la región de América Latina y el Caribe. Hay que decir que los comportamientos del intercambio comercial entre ambos países se han mantenido muy estables a lo largo de los últimos años y con una gradual tendencia a su crecimiento. Yo creo que las relaciones entre nuestros países han alcanzado una altura de relaciones de Estado donde hay una serie de compromisos e instrumentos que rigen los vínculos entre nuestras naciones que no tienen por qué cambiarse o alterarse por cambios en los gobiernos de ambos países. El intercambio y la relación y el movimiento turístico entre ambos países indica que las relaciones deben seguir siendo cada vez más amplias y con ello también los resultados. De modo que creo que el futuro de este sector entre ambos países es promisorio. Para nada, el diálogo es imprescindible para poder conocernos cada vez mejor y también para poder encauzar los intereses de ambos países por caminos más seguros y productivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!